La verdad que es una noticia buena, nosotros ya la veníamos esperando hace un tiempo, además nosotros como institución teníamos armado un protocolo en su momento pensando que podíamos esto hacerlo en nuestra provincia, pero bueno, la AFA como entidad madre nos dice no, no, no se puede hacer individualmente en cada provincia, vamos a esperar que sea general. Bueno, salió, a partir del mes de octubre vamos a poder contar con un aforo del 50% de la capacidad que tiene el estadio, así que ya el primer partido, que creo que jugamos el 2 si no me equivoco, con San Lorenzo vamos a poder tener un 50% de los hinchas y de los socios en la cancha, en el estadio. ¿Cuál sería el número de capacidad? Y nosotros estamos, el último registro que hizo Comebol con nosotros, que son los registros que toma Comebol fundamentalmente cuando jugamos Copa Sudamericana, nosotros tenemos una capacidad de 32.000, así que para el día 2 va a haber 16.000 localidades disponibles, de las cuales seguramente, como corresponde, la prioridad la van a tener los socios, que calculo que son entre 9.000 y 10.000, así que si fuera así estarían todo el día y cumplirían con los requisitos que se plantean, nos quedarían 6.000 y pico de entradas para poder poner a la venta. ¿Cuál sería el protocolo dentro de la cancha? Bueno, eso es lo que se está definiendo ahora. Ayer hubo una reunión de la mesa chica de lo que es la liga profesional. Seguramente va a pasar no solamente por el distanciamiento, sino por la toma de la temperatura. Ojo, esto intuyo yo, no es una cuestión que yo crea que esté así. Lo que no creo es que se llegue a dar el tema de los famosos certificados de vacunación. Me da la sensación que es una cuestión mucho más mínima que eso. Pero bueno, lo mismo vamos a esperar que se reúna la AFA con la liga y puedan anunciarlo formalmente a ellos cuáles son los protocolos para esto. La estrategia de burbujas para algunos sectores, como se dan en otras provincias, en otros sectores, ¿podría ser una buena opción? Nosotros estamos hoy en burbuja en lo que significa con mucha menos gente, obviamente, con el plantel, con la gente que está a ciertos lugares donde entran. Pero no sé cómo se tomaría, hay muchas personas a las que estamos hablando, ¿sí? Desde la venta de entrada hasta el ingreso al estadio. Gracias.